La corona es el símbolo más importante que demuestra poderío y autoridad que uno quiere alcanzar. Es por esto que las superestrellas hicieron todo lo posible por coronarse y llevarse la gloria. Y como era de esperarse, Crown Jewel arrancó con toda la carne en el asador. Bobby Lashley salió a ajustar cuentas con Brock Lesnar y no se reservaron nada. No llevábamos ni 10 minutos de combate y Lashley ya había atravesado la barrera de protección con Lesnar. El todopoderoso dominaba el combate y casi atrapa a la bestia vaquera en un candado del dolor, pero... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Suplex! El alcalde dice presente. Quizás lo importante aquí es saber dosificarse. Quizás lo más importante es saber hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo y no adelantarse. ¡Hay que venir bien preparado! Empezamos. Ciudad Suplex dice presente. Es que cuando se golpean, no estamos hablando de un golpecito que pueden lanzar tú o yo. Estamos hablando de estos individuos que levantan el peso, que levantan, que lucen como lucen. Oye, pero quedó cojeando. Golpe de cada uno de ellos, por favor. Quedó cojeando y no ha perdido el balanza para hacer... Busca el cuarto y lo encuentra. Uno más para empatar las lanzas. Con un lazo Lashley sacó del ring a la bestia para recuperar terreno. Castigó al esquinero, una lanza que no fue y brutal rompeespinas a la lona para Brock. La bestia cayó víctima del esperado candado del dolor. No encontraba escapatoria alguna. Parecía que se desvanecía, pero de pronto encontró apoyo en las cuerdas y aún en el candado, se impulsó con las piernas para caer sobre el todopoderoso. Conteó de tres y Brock Lesnar se lleva la victoria. Y llegó la primera de dos luchas femeninas de la noche. La revancha por los campeonatos femeninos de parejas de la L.I. Alexa Bliss y Asuka salieron a defender los títulos ante las chicas de Damage Control y Oscaida Kotakae. Y ninguno de los dos equipos estaba dispuesto a ceder, regalándonos en todo momento una gran demostración de lucha. El combate estuvo muy reñido en todo momento. Sky y Kai se ensañaron con la rodilla de la Emperatriz del Mañana que no encontraba escapatoria. Por fin encontró la fuerza para liberarse, castigando a Damage Control para darle el relevo a Alexa, que entró con todo a desquitar su furia con las rivales. Cerca del final, Alexa tenía lista a Dakota para terminarla con una estrella de la dicha. La oficial de L.I. se distrajo con Asuka y Sky, que se golpeaban en el borde del ring, cuando llegó Nicky Cross para atacar a su examiga, dejándola en la lona a Mercedes Dakota. Con Teo de 3 y Damage Control recupera los campeonatos de meninos de parejas de L.I. La jaula de acero descendió sobre Riyadh para el enfrentamiento de Drew McIntyre contra Karrion Kross, que venía acompañado de Scarlett. Kross intentó trepar por la jaula, golpes sobre las cuerdas, cuando Drew resbaló y se golpeó en sus partes nobles. McIntyre recuperó terreno castigando a Kross contra la estructura metálica y rematando con una desnugadora. Drew preparaba la Claymore, pero fue interceptada por Karrion Kross con un rodillazo. Conteo de 3 y nada, desde el futuro, venía la Claymore cuando... ¡Aerosol! ¡Aerosol de pimienta! ¡No, no! ¡Drew! ¡Cuidado, Drew! Sus voces, sus voces son peor que la pimienta. Mira la fuerza, la fuerza de Karrion Kross apresando a Drew McIntyre para otra derrota. Sin embargo, lo logra, lo logra detener, codazo, codazo bueno. ¡Oh, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡A la nuca directamente! ¡A la nuca directamente! Kross estaba casi fuera de la jaula cuando McIntyre lo regresó con un superprex brutal. Drew pidió que abrieran la puerta y estaba por salir, cuando Scarlett sacó nuevamente el gas pimienta. Besos de Glasgow, patadas en la cara y una Claymore de la nada. Scarlett encerró a Drew, obligándolo a escalar para salir de la jaula. Scarlett abrió nuevamente la puerta para dejar salir a Karrion Kross y en un final photo finish, Drew McIntyre se llevó la victoria. The Judgment Day en pleno salió a enfrentar a D.O.C. en un combate de relevos australianos. El combate arrancó con Finn Balor y Carl Anderson, que castigó a la rodilla de Balor, obligándolo a pedir el relevo con Damian Priest y Luke Gallows entró para equilibrar las fuerzas. Gallows dominaba la contienda, pero en un movimiento no muy inteligente, le dio el relevo a AJ Styles, que fue sometido por Priest. Dominic Mysterio pidió entrar y ahí Styles recuperó terreno. Dom huyó del ring y cuando Anderson fue por él, fue emboscado por Priest. Esto le dio la ventaja nuevamente a The Judgment Day, que se turnaron para atacar a Karrion. El castigo continuaba sin descanso, impidiendo que Anderson llegara al relevo. Entró Gallows al quite y Priest le dio el relevo a Dominic. Buscando altura, buscando altura, el fenomenal que ha demostrado quién es. Dominic se ancla de una pierna del fenomenal. Entra también en la ecuación, Carl Anderson. El que tiene que resolver el problema. Y por ahí viene Luke Gallows también, pero mira Damian Priest. Distrajeron al referee y la pesadilla aprovechó para Diasmar Styles, dejándolo a merced del Coupe de Gra de Finn Balor y The Judgment Day. Se lleva la victoria. Llegó el momento más monstruoso de la noche. El duelo entre Braun Strowman y Omas para demostrar quién es el gigante más dominante de WWE. Omas demostró su poderío desde el inicio, burlándose de su adversario en todo momento, bloqueando cualquier intento de Strowman por hacerle daño. Un duelo de garras le permitió a Braun ganar terreno para con un lazo sacar del ring al coloso y cuando intentó embestirlo con la locomotora humana, se topó con pared, pero en un momento de claridad. Braun consiguió levantar a Omas y con una contralona fue por el conteo de tres y se coronó con la victoria. En la lucha por los campeonatos en parejas unificados de WWE, arrancaron con un intento de Butch para cubrir a J que desconcertó a los campeones e intentaron irse. Butch regresó a Jimmy al ring y lo atrapó en una palanca al brazo. Los susos consiguieron revertir el ataque y juntos castigaron al británico. Llegó entonces el relevo para Rich Holland. Más me importa por lo que pueda pasar con Roman Reigns, la forma en que va a sentir una posible derrota de sus primos. Es como si lo sufriera él también. Una derrota. No, 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 no. Bueno, bueno, no te echemos aquí, hay que ver esto. ¡No! ¿Pero qué? ¡No! Cosas malas son las que se atenden. ¡Ocho, nueve! Y... Holland continuaba el dominio cuando entró Butch a desquiciar aún más a Jey Uso. Preparaban un castigo en conjunto que fue frenado por Jimmy para conectar una superpatada doble junto a su hermano y de ahí llovieron patadas por todos lados. Jimmy fue atrapado por Butch con un castigo a los dedos. Los buscapleitos tuvieron un par de oportunidades donde parecía que se llevaban la victoria, pero siempre parecía un oso al rescate. Se armaron los golpes y con un combo de desnucadora y superplex a Butch, los usos se llevan una victoria limpia para retener los campeonatos en parejas unificados de WWE. Uno de los combates más esperados de la noche, la lucha de última mujer en pie por el campeonato femenino de Raw. Bayley fue la primera en traer un palo de Kendo al ring, pero no salió como esperaba. Fue entonces por una silla, pero Bianca Belair escapaba de todos los ataques. Bianca intentó un ataque en los escalones metálicos, Bayley lo evitó y consiguió entonces la ventaja. Belair castigó a Bayley sobre la rampa, tan fuerte que llegó hasta 9 la cuenta. La modelo a seguir usó una caja de producción para atrapar a Bianca. La cuenta casi llega a 10, pero la más de lo leí consiguió salir justo a tiempo. Bianca llenó de sillas el ring para castigar a Bayley con una Michinoku, seguido de un ataque aéreo que le salió mal. Bayley atacó a Bianca con una silla, pero la más de lo leí le aplicó un beso de la muerte sobre la silla y la atrapó en la escalera para asegurar el conteo de 3. Bianca Belair tiene el campeonato femenino de Raw. Ni modo, Bayley. Mejor suerte para la próxima. El combate por el campeonato indiscutivo universal de Rawley arrancó muy parejo. Roman Reigns estuvo en control de la situación hasta que Logan Paul consiguió conectar un par de movimientos y con un lazo dejó al campeón fuera del ring. Logan se fue arriba, pero con un derechazo el jefe tribal conectó en el aire a la megaestrella de las redes sociales para frenar su avance. Era turno de castigar al forastero con un candado al cuello. Logan consiguió atrapar al campeón para azotarlo contra la lona ante el asombro de todos los presentes. Logan Paul estaba on fire. El jefe de la mesa remontó con una orinagui. Preparaba el Superman Punch cuando... Logan Paul aprovechó la ventaja. Acomodó al jefe tribal sobre la mesa de comentarios y con celular en mano se lanzó para una plancha desde la tercera cuerda. Llegaron los usos al rescate y se agarraron a golpes con los miembros de Impulsive. Jake Paul entró y noqueó a Jay y Jimmy. Logan Paul fue por una plancha zapito contra Reigns, pero no fue suficiente. Solo si Ko apareció para hacerse cargo de Jake Paul, cuando los usos se preparaban para atacar a Jake, Logan lo sacó de combate volando sobre la tercera cuerda. Todo este descontrol le permitió a Roman recuperarse y en cuanto Logan volvió al ring, lo recibió con un Superman Punch y una lanza para llevarse la victoria. Roman Reigns sigue siendo su campeón indiscutivo universal de WWE. ¡Reconózcanlo! Hasta aquí todos los resultados de WWE Crown Jewel 2022. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!